Una parte del trato principal. ¿Pero esto lo dijiste vos? Vamos a decir la verdad. Yo te voy a decir siempre la verdad hasta donde pueda. Sigue llegando, sigue llegando. No pasa nada, no es que lo vamos a castigar y le vamos a bajar el puntaje, pero lo dejo a tu criterio. ¿Qué tiene adentro? Es lleno de burrata. Burrata. ¡Qué bien entiende Giselle Italiano! Tres ingredientes. La mía tana es así, es un poco de pasta, un poco de queso arriba y se come. Tampoco mucha elaboración. Pero pregunta, pregunta, ¿con cuchillo se corta o sin cuchillo? No, va a tener un tenedor que... Perfecto, solo quería que lo diga, solo quería que lo diga. Muchas gracias. ¿La pasta cómo se corta? Por si alguno, eso no es tremendo y corta. Pero me deprimo. La pasta siempre con tenedor. Ah, sí. Tú pago cuchillo. La comida es linda. Yo me fideos los corto, como quieres. Claro. La come como quieras. No, pero con cuchillo me deprimo. ¿Puede creerlo? ¿Usted corta la espagueti? ¿Puede creerlo? No, no, chico. ¿Puede creerlo arriba del fruto de mar? Sí. Se va enojado, se va enojado. ¿No le gusta? ¿Vos te pones una tanca y te haces una selfie? No, entonces ya... Bien, Lizy. Aunque un poco fuerte la imagen. Papi. No le gusta, ¿no? No le gusta. Uy, no lo puedo cortar. Bueno, yo uso el cuchillo, perdón. ¿Es milano? Señor, no mire usted. No, por favor. Lo que pasa es que... No le gusta, no le gusta. Antes que salga conforme. Es la única cosa. Perdona la tradición, pero el señor en su casa no tiene por qué ver que a mí me está colgando un pideo con el queso por acá. O sea, no da... Cada uno puede comer como quiera, pero si vamos a hablar de modales, la pasta no se corta con cuchillo. A ver. Tiene la temperatura justa. Tiene el queso justo. Yo no le agrego nada de queso. Me parece que está muy bien. Este plato me parece que es... No es que trae tres, cuatro ravioles. Viene uno solo. Uno, dos. Uno solo. Un raviolón. Muy rica, espectacular, con un gusto, una cocción a punto, una temperatura. Tenía todo para un bulldog francés de paladar negro. ¡Para la atención! ¡Humille, Guillote, humille! ¡Para empezar la exhibición! ¿En un queso? ¡Eso es un queso! ¡En un queso! ¡En una horna de queso! Esto es increíble. ¿Qué es esto para la horna? Le trajeron el cuchillo para cortar el queso. Esto es súper romano. Bueno, tampoco se hace así tan agresivo. Esto es bien romano, ¿no? No, 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 por favor, señorita, no. ¿Esto es romano o no? Es como la dama de Palomundo. Sí, pero sí, pero quiero el cuchillo. ¡Pero me cagó esto! ¡Increíble! ¡Sí! ¡Se está cayendo a esto! ¿Qué le pasa? ¿Sabes lo que nos costó convencerla para que venga? ¡Claro! No quería ver... Para que venga, para que se bañe, para que se arregle. Chicos, me voy. Prefiero cortar lo que queda más horrible, pero por lo menos a la vista no se me ve cortando y que me cuelgue el fideo. Para mí esto debería cortarlo con cuchillo. ¡No se corta el cuchillo! No, chicos, no. Chicos, si cortan con el cuchillo, Sol me deprime. ¿Cómo se va? ¿Por qué? ¿Puede poner el fideo para acá? A ver. No da. Sí, así es como la dama de Palomundo. Ahí va. ¿Se corta con la boca? Si lo estás comiendo con otro, si lo estás comiendo solo... ¡Voy la boca! Sol es una tilinga que no sabe comer. Y le dijo lo peor que le podés decir a un cocinero italiano. En mi casa, si cortabas con cuchillo la pasta, era... Se va de la casa, señorita. Pendejo del horno. ¿Cómo le voy a decir eso? Pendejo del horno bellísimo que tiene. No, indigna estoy. Pte, 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 pte.